¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá? Yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Pues te encuentro quizá, solo sin hogar, es el amor que alguien le hable Hombre es de valor, necesita Dios. Hombre es de valor. Descruzados Pongres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Con la mirada Su salvador En mi aquí Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto A trazar Pautas de amor Para la humanidad Hoy aquí Asumo este reto Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombre es de valor Descruzados Hombres de valor Descruzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Con la mirada Con la mirada Su salvador Hombres de valor Necesita Necesita Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Hombres de valor Que sigan la ruta Que sigan la ruta trazada Que sigan la ruta trazada Con la mirada En su salvador Hombres de valor Hombres entregados Hombres de valor 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 De tu amor Rendiré Rendiré Mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Se llorarán Por tu voz Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor Cantaré Hablaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, natural y amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, natural y amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, natural y amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se harán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, natural y amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se harán por tu voz Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se harán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Ya le venía